que tal mis señores pues bienvenidos a este nuevo video y el dia de hoy aqui nos encontramos con alejandrino ahorita el va a estar dandole mano a lo que es este trabajo aqui lo voy a estar grabando y pues en este trabajo ya habiamos venido asi que si mas ni menos vamonos en chinga el dia de hoy estamos aqui despues de la navidad trabajando hoy domingo 26 de diciembre y bueno pues entonces aqui vamos a darle vuelta a la camara para que puedan checar aqui el corte que lleva este timbón pues ahi ya como pueden ver ya llevamos este corte mas o menos hasta la parte que se alcanza la primera mano y aqui esta pared y la de alla es la que se va a aventar ahorita Alejandro pues como ya les habia dicho esta es la forma que lo hacemos con masa caliente la primera mano y aqui pues a ver Alejandro porque has venido a trabajar hoy mijo? pues ah pues primero primero lo que deja y luego lo que pendeja y luego lo que pendeja bueno ya dios y pues hay ale pues hay ale hay que hay que amarrarse y a darle cero excusas cero excusas mi gente y que vas a hacer entonces ahorita a donde sigues? ah pues aqui voy a eliminar esta pared de esa pared? voy a echar aqui ok pues agarrate de aqui para alla y de una vez para que te vayan guachando como te la rifas? ahorita simon a darle a darle Y ya está. en chinga para que chequen mas o menos lo que es el primera mano asi es como se trabaja ahí esta ah 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 sin hacer cochinero ah 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 ahí está ok, síguele, vámonos con el otro corte fuga, otra de una vez, vámonos de lleno así es como damos la primera mano nada más para dejar material en la pared ya que tienen pintura y pues es poco lo que le tenemos que dar para no no este no tener que estar batallando con los poros, ahorita es un quitapó nada más esta es la primera mano y pues no usamos aquí el rolo solo pues tenemos que darlo a mano tramo por tramo y pues aquí cada quien agarra su estilo de peitear el morro trabaja de esta forma pero pues ahí le va agarrando todavía como les digo hace apenas escasos 18 años pero ya anda finishando entonces ahí está no no es de que vayamos y agarremos videos de otros proyectos todos los proyectos son nuestros y pues aquí trabajamos al rojo vivo en directo y a todo color no hay nada que sea afuera de aquí o en otros proyectos que vamos siguiendo a grabar aquí Alejandro él es el funda el chinga ahí está y ya se está aventando lo que es la mitad de la pared y ahorita voy a hacer un clic para hacer otra charola y que se obviente bien a ver lo que es la segunda pared entonces como les digo mis chingones pues en este proyecto ya habíamos venido aquí fue donde hicimos la altura de la escalera y este voy a grabar un poco también para que puedan ver los detalles lo que han agregado el cuadro que pusieron y un candelario super chingón super moderno y pues ahorita lo voy a grabar también para que puedan chequear nada más que chulada de de cuadro y que chulada de calendario candelario ahí está ya se aventó la pared puro quipocón aquí el muchacho de esta forma ahí está el truco ya que está todo embarradita la pared ya nada más es una sentadita para borrar las líneas y no va a dejar nada para lijar ni para scrapear así que fuga timbre no va a dejar no va a dejar no va a dejar nada más que no va a dejar Ahí está, la primera mano, ahí quedó. Vámonos con la que sigue, la pared que sigue. Aquí ya vamos con el otro tramo. Y ahí como pueden ver, pues estas paredes ya viejas, con textura. Y las vamos a dejar, smooth finish, nivel 5. Lisas, lisas. Ahí está, y aquí. Ahí ya va, embarrando. Y esto ya solamente va a revisar, emparejando bien. Ahí nomás van barrando. Y ya ahorita, lampareja. Y ya está, y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está emperezando. Ahí está. Desde ahí se puede ver como queda todo áspero por la textura. Que está muy gruesa. Pero es la primera mano. Ya la segunda va a quedar mejor. Ahorita también le va a dar un poquito. Ya lo que es el segundo corte con la escalerita. En la parte de arriba. Más o menos a lo que se alcance. Más o menos a esa parte de ahí. A unos ocho pies de altura. Ahorita ya quedó. Y ahí está. Es este. El trabajo que se avienta. Alejandro ya. Ahí está. Se pudieron ver. Unos cinco o seis minutos se aventó en esta parte. Otro cinco minutos de este lado. Y ya quedó ahí. Entonces. Pues ya casi está. Todo. Lo que es la parte de abajo. Ahí está. Ahí está. Le va a dar un poquito a la parte de arriba. Aquí. Antes de dar la primera mano. Hay que preparar las paredes. Darles una lijada. Con una lija gruesa. Para tumbar todas las impurezas que tiene. O las partes gruesas de la textura. Ahí tenemos el lijador con el que estuvimos lijando. Antes de dar mano. Así corre mejor la espátula. Y no va dejando tantas líneas gruesas. Este ya es el otro corte. Ya se le da con la escalerita. Y ya para el día de mañana. Vamos a traer el escapo. Para hacer lo que es la altura. Con un escapo se hace. Los cielos no los vamos a hacer. Tiene snapback. Textura planchada. Ahí no los vamos a tocar. Puras paredes. Nada más. A mano. No vamos a rolear aquí. Vamos a hacerlo a mano. Para no hacer tanto cochinero. Ya que cuando rolo se cae mucho la masa. Y pues aquí hay piso. Así que no queremos ensuciarlo tanto. Vamos a dejar de hacerlo a mano. Como viene alejándole. Dándole parejo. Ahí está. Este ya es el segundo corte. Ahí como pueden ver. Ahí ya trae el corte. La parte de arriba. Y pues voy a grabar tantito. Ahí ya trae el otro corte. Aquí como pueden ver. Pues las paredes. Es pura textura. Así que la vamos a ir. Dejando smooth. En cada mano. Licitas. Licitas. Van a ser tres manos. Ahí ya va. La primera. Y pues así sucesivamente. No estamos chelones. No estamos chelones. No estamos chelones. No estamos chelones. y